¿Qué pasa con los alumnos? El tema del desayuno y la merienda era por ese motivo, bueno hace poco que quedamos sin merienda por un tema, bueno entiendo el presupuesto que está difícil la situación acá en la provincia y hablamos con la licenciada de nutrición digamos de Plan Sud en el cual ella nos comentó de que por el momento únicamente nos correspondía desayuno ya que la matrícula con la que cuenta este establecimiento es de 461 alumnos aproximadamente, posteriormente si nos invitó a que hagamos el requerimiento necesario a supervisión para ver que se puede hacer respecto para que volvamos a obtener la merienda que sabíamos tener ya como veníamos trabajando siempre. Los chicos vienen de lugares muy alejados, vienen de Alto Comedero, de Campo Verde, de Chijera, lugares muy alejados digamos de la parte céntrica, chiquitos que a veces no pueden regresar a su casa por tal motivo que a veces se quedan comiendo en algún lugar, en la casa de algún pariente y vuelven a la escuela continuando digamos con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Gracias.